Llegaron 9.000 dosis más, Roberto, a nuestro país y todas son dosis para niños. ¿Y qué es lo que dicen desde el Ministerio de Salud las autoridades sanitarias? Explícan a los padres que por favor concurran ya principalmente a estos niños que tienen enfermedades de base, que son grupos de riesgo, que acudan hasta los vacunatorios de tres localidades principalmente, porque estos lotes de 9.000 dosis van a ir a estas tres localidades que es San Lorenzo, Villa Elisa y en Asunción, eso sería en departamento central, y en Asunción en la 18ª región sanitaria que está ubicada aquí sobre la calle Brasil de la zona del microcentro. Son 9.000 dosis, estas se suman, recordarán ustedes que en la quincena de abril ya llegó un lote de 1.200.000 dosis. Bueno, esta se suma, ¿por qué? Porque se aumentó la cantidad de cobertura con la inmunización en medio de esta pandemia. Los padres acudían y se utilizó prácticamente todas esas más de 600.000 dosis que en abril pasado disponía el Ministerio de Salud Pública. Ahora tienen nuevamente estas 9.000 dosis y mucha atención, todos los vacunatorios solamente atienden de lunes a viernes de 7 de la mañana al mediodía. Una vez que pase el mediodía, los vacunatorios vuelven a abrirse a partir de las 13 horas, ya hasta horas de la tarde, pero ya no aplican la antigripal, sí las otras vacunas del cuadro de vacunación regular para cualquier niño, pero no la antigripal. Mucha atención con esto y estos horarios rigen en todos los vacunatorios a nivel país. Escuchemos lo que explicaba el jefe del programa ampliado de inmunización, Arturo Borne. Esta vacuna contra la influenza va a estar disponible, como dije acá en la 18ª región, en los vacunatorios de San Lorenzo y de Villa Liza. En los tres vacunatorios que mencioné, estamos desde las 7 y media hasta las 12, de lunes a viernes. Hoy empezamos a vacunar a los chicos menores, que tienen que recibir su segunda dosis, menores de 3 años. Entonces, esas dosis que recibimos son las pediátricas para esa población. ¿Ellos también va directamente este lote que trajeron para los chicos con grupos de riesgo o cualquier niño que no tenga ninguna enfermedad pueda aplicar? Sí, así mismo. Los chicos que tengan alguna enfermedad de base, así como estabas mencionando, se pueden acercar con alguna indicación. Ya actualmente están habilitados los consultorios. Entonces, con una indicación de un pediatra que mencione cuál es la enfermedad de base de la criatura, se puede acercar al vacunatorio de la 18ª región y recibe la vacuna, ¿verdad?, para su protección. En caso de que el niño sea sano, no tenga ninguna enfermedad de base, ¿igual se le aplica o no? Y lo que queremos justamente es priorizar a la población que está en riesgo, ¿verdad? Igual, de todos modos, es importante que los chicos se acerquen, ¿verdad?, ahora aprovechando que no hay clases, que se acerquen los padres con las criaturas con sus libretas y entonces se hace un control de todo el esquema regular. De repente hay criaturas que no se están vacunando a los cuatro años. Siempre esa es nuestra meta, querer llegar a esa población que es, de repente, lo que no se acercan a los vacunatorios, ¿verdad? Los padres se olvidan ya de esa vacuna, que es muy importante también que reciban, ¿verdad?, que son la vacuna de sarampión y rubeola, la vacuna contra la poliomelitis. Quiero reiterar la información. El Ministerio de Salud Pública recibió un lote de 9.000 dosis infantiles contra la influenza. Piden a los padres acudir a los vacunatorios. En el departamento central lo pueden hacer en Villa Elisa y también en el de San Lorenzo. En Asunción se puede hacer también en la décimo octava región sanitaria. A nivel país, ¿qué pasa en el interior del país? Se preguntará la gente. También cuentan con los vacunatorios. Ya tienen esta dosis también, pero ellos tienen todavía las dosis que no se vacunaron todos en el mes de abril. Así es que con ellos no hay mucho inconveniente. Donde prácticamente se agotaron las vacunas, fueron en Central y Asunción y es por eso que se refuerzan estas zonas. Ahora, la vacunación es totalmente gratuita. ¿En qué caso el niño no se puede aplicar? Solamente si tiene fiebre. Eso destacan ya también las autoridades sanitarias. Si tu hijo tiene fiebre, no le lleves a vacunarse porque no se puede aplicar ninguna de las vacunas. Y atención, solamente de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta el mediodía. A la tarde abren los vacunatorios, pero ya no aplican la vacuna contra la influenza.